Traigo la contra, la contra pura contra Para la amada mía, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Podcast城 There 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 A There 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 Gracias.